Hola que tal amigos, buenas tardes, yo soy Alex Díaz Drums y nos encontramos en las mejores sesiones aquí en Music Club, sucursal Centro Histórico y hoy retomamos una gran banda legendaria directamente de la Ciudad de México, iniciada me parece bien que en 1979, retomando lo mejor del rock progresivo 100% mexicano y hoy los tenemos aquí en las sesiones de Music Club, ellos son Chuck Moll, así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso por favor y comenzamos aquí en Music Club Live Sessions. ¡Gracias! 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 Yo trabajaré toda mi existencia y me compraré casa y muchos coches Viajes a la luna también pienso hacer y muchas mujeres quiero yo tener Un mundo feliz Un mundo feliz Cuando yo me encuentro triste y deprimido Yo prendo la tele y todo está bien Lo más importante es no pensar me tomo una mandí y me pongo a dormir En la reservación viven los salvajes Hombres primitivos, sucios y dementes Todo el tiempo pagan de afecto y emoción No es tan comprendido lo que es revolución Un mundo feliz 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 El que nos hayan acompañado el día de hoy Se les recuerda que a la salida les van a cobrar No se rían es en serio La primera rolita que tocamos que fue salamandra Es de nuestro primer LP Es de nuestro primer LP Después vino Un mundo feliz Me parece bien 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 En algunos lugares la miseria es mejor Porque sus habitantes la disfrutan Señor Alegría en las caras solamente hallarás Y virtudes nobles donde se encontrarás Y las llaves te entrego símbolo de amistad Lo que quieras llevarte a escondidas no más Hazle vino, hazle pan La verdad hay que ocultar La verdad hay que ocultar Esta canción se compuso antes de que llegara López Obrador. ¿Sí? Se dieron cuenta, ¿verdad? Se supone que ya se acabó la corrupción y la voy a tener que quitar del… Esta es la última vez que la vamos a tocar. Exactamente. Esperemos que así sea. Dame chance. Bueno, a mí sí me traen regalos los reyes, a ti no, ¿verdad? Así te portarás. La siguiente rolita se llama Nadie en especial. Y es cuando uno se siente chinche, cuando siente que el piso que uno pisa no lo merece, cuando uno anda todo deprimido, cuando lo cortó su mujer. Yo de eso pido mis limosnas, pero no se me hace. No soy nadie en especial, no soy nadie en especial, un poste de la luz. No soy nadie en especial, un pasajero en un camión. No soy nadie en especial, un pasajero en un camión. Pero de alguna manera me has arrecho para insistir, y hay un despierto con la esperanza, de que algo hermoso vendrá. No soy nadie en especial, un anuncio de neón No soy nadie en especial, un hombre en la oficina Pero de alguna manera, me las arreglo para existir Diario despierto con esperanza, de que algo hermoso vendrá No soy nadie en especial, no soy nadie en especial No soy nadie en especial, no soy nadie en especial ¡Gracias! 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 No soy nadie en especial Un pasajero en el camión Pero de alguna manera Me das arreglo para existir Diario despierto con esperanza De que algo hermoso vendrá No soy nadie en especial 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 Siguiente rolita. Ya cambiamos de álbum, porque nadie en especial también fue de nuestro primer LP. Este es del cuarto y se llama Paranoia. Esta es dedicada para todos los que andamos medios neuróticos, paranoicos, por ahí por la ciudad. ¡Gracias! Encerrado en un cuarto de paredes de metal. ¡Gracias! 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 ¿Alguna que quieran escuchar? ¿De veras? Bueno, esos son los de este lado y de este lado. vestir de rojo. Vamos a tocar las dos, pero en otra ocasión. Primero vamos a tocar vestir de rojo. ¿Saben de qué se trata esta canción? ¿Por qué se llama vestir de rojo? A ver los que la pidieron, ¿por qué se llama vestir de rojo? Yo siempre he preguntado, porque yo también tengo la duda. No traje la letra, entonces voy a irle improvisando, porque yo así soy de bueno, puedo ir cambiando. No es cierto, no estoy vaciando. Vamos. Gracias. Gracias. Dejar a alguien que no sigues a perseguir Marcando en la frente a los que no se quieren ver Van de sonrisa loca, eléctrica y aléctrica como mujer Sin voltear la cara sobre ti puedo creer Me quedo por esta ciudad Oigo un disco sin hablar No puedo creer en el mar Yo no lo puedo olvidar Pero voy a ser el mar Seguir en el mar No puedo creer en el mar No lo puedo creer en el mar No puedo creer en mi ruido No puedo creer en mi ruido soy una mujer superficial con las caricias de un programa digital cada día tú y yo nos podríamos invitar no soy siempre libre sin respirar quiero hablar de su condición escondiendo siempre el temor siguiendo el juego como hasta hoy buscando a ciegas el amor me vi de rojo en la ciudad conmigo y grisos sin hablar conmigo y grisos sin hablar conmigo y grisos sin hablar y grisos sin hablar de su condición de rodrigo saúl martínez fuerte el aplauso por favor rodrigo en la guitarra líder del otro lado y acá del lado de mi derecha izquierda para ustedes tenemos a él tampoco es mi hijo tenemos acá en el bajo a rafael ramírez ramos es el día de equivocarnos con los nombres en el bajo el bajista más fácil y eso que lo conozco así desde chiquito desde que nació antes ahorita me acordé de la letra de la canción de vestir de rojo en verdad fuerte el aplauso por favor y usted yo salud mi nombre es armando suárez un servidor en la guitarra nos puede contar un poquito por favor cómo es que comienza este proyecto porque mucha gente le gustaría saber la historia digo hay muchos fans aquí que saben cómo comenzó esto pero hay mucha gente que nos está viendo que bueno nunca los había escuchado me incluyo y pues bueno pues mira yo la mayoría que veo son jovenazos y me da mucho gusto también lógico ver de mi generación uno que otro que yo creo que se equivocaron y dijeron a ver aquí ¿qué hay? parece asilo entonces se metieron y dijeron será que este ya no voy a hacer este anuncio bueno Chagmol se inició a fines de 1900 como tú dijiste 79 en esa época grabamos cuatro discos tres los primeros tres discos los grabamos para Polygram el último lo grabamos para WEA si alguien es músico y le ofrecen un contrato en WEA ni vayan estoy hablando en serio parece yo creo que como se quedaron yo creo que ya fueron jajaja jajaja si de ahí vienen si la verdad es que hay un este un grupo así como Alcohólicos Anónimos aquí hay WEA Anónimos si no ahí no fue como de feria también tenemos también tenemos WEA Anónimos si más adelante en el 2000 grabamos otro disco que se llamó el mensajero de los dioses si después en el 2015 así se llamó el disco Chagmol 2015 y en a fines de este año principios de este año sacamos un disco en homenaje a Jorge Reyes que cumplió porque luego son redespistados ahí andan preguntando y Jorge Reyes se murió hace diez años que quieren que uno haga ¿sí? entonces este ya lo oyeron está bien que lo recordemos pero si tanto lo recuerdan yo nosotros sacamos un disco que se llamó recordando a y es para él ¿sí? para Jorge Reyes tratamos él es de allá de Michoacán de Uruapan de contactar allá a los de su tierra no hombre para que te digo no quisieron hacerle ningún homenaje ni nada de nada ¿sí? no vengo a quejar y es más déjame decirte el nombre de él con todo y comercial con todo y comercial entonces este por eso fue que se sacó ese último disco ¿sí? le hicimos arreglo un poco diferente a cinco o seis canciones que ahorita hemos tocado como vestir de rojo suena diferente que el disco como no soy nadie en especial suena diferente que el disco y algunas otras que ahorita vamos a tocar más adelante porque todavía nos faltan como quince por tocar ¿sí? entonces este no es cierto ¿eh? porque aquí aquí cierran a las seis seis y media ¿eh? y cierran y se quedan aquí adentro ¿eh? así a la limpieza yo que sé aquí hay mucho trabajo entonces este ¿qué me quedé? ¿de qué estaba? en la discografía exactamente bueno supongo que la alineación de ahora tienen poquito tiempo ¿no? porque digo desde 1979 entonces son súper come años estos muchachos ¿no? pero nos podías contar siempre ha sido este perdón siempre ha sido este esta alineación desde que empezaron a tocar o si incluían batería ¿nos puedes contar un poquito? a ver con ellos comencé bueno principalmente con él comencé como a los cinco años ¿verdad? ¿a qué edad comencé contigo? a los dieciocho años lo agarraste chiquito no ¿y ahorita cuántos? no es tragaño tiene veintiséis años o sea todos esos años lleva con ¿es tu hijo? no no es el es un gran amigo ¿sí? olvídate y acá de este lado tengo otro gran amigo que también ¿a qué edad comenzaste con nosotros? ¿sí? no lo dejaban cuando íbamos a tocar cuando íbamos a tocar no lo dejaban entrar así serio ¿sí? bueno y antes antes de ellos ¿cómo era la alineación? no me acuerdo la verdad pero mira y eso que no fuma hierba ¿verdad? claro que sí ¿qué te pasa? ah bueno pues con razón mira hay cosas de las cuales no me gusta hablar ¿sí? así de plano a mí para mí lo más importante es es un poquito más atrás y lo que ahora estamos haciendo yo con estos dos grandes músicos porque son muy buenos músicos en verdad ¿sí? a él me lo encontré tocando en la villa y él en la Alameda les dije no quieren venir exactamente entonces este con ellos ya llevo bastantes años ¿cuántos años? seis, siete, ocho no sé tocando entonces este lo que no hemos podido no con ellos con ellos he grabado dos este y el de recordando a Jorge Reyes entonces este lo que no hemos conseguido hasta este momento son es baterista entonces por si hay algún aventado cosas así ha habido muchos cuando les digo a ver esta y esta y esta ah, sí, sí nos vemos el jueves ni se aparecen no están tan difíciles ¿sí? entonces por ahí algún aventado que quiera hacer el ridículo un ratito ya está este hecha la la audición de bateristas para para Chacmol vamos a ponerle fecha para que todos por favor estén presentes y preparados con su material ¿cómo no? que no se amontonen por favor algunas fechas que tengan ustedes próximamente aparte de de esta bueno el 10 de mayo tenemos un compromiso para todas las mamás después viene el día del maestro el día del papá nosotros así nos la llevamos ¿eh? con puras celebraciones yo estoy sorprendido si nos falta el 15 de septiembre por si hay alguien que nos quiere contratar para dar el grito están libres en septiembre exactamente ¿sí? ok pero sí vamos teniendo eventos presentaciones y todo eso ¿alguna historia chusca que les haya pasado algo chistosón? por favor a ver cuéntenos algo como ya habían dicho cuando tocamos en los bares cuando tenía 14 años entonces era un problema siempre era un problema porque ni siquiera me dejaban de entrar ya estaba con la copa ¿y cómo le hacían o qué? entonces al final ¿qué hacían? no pues los del lugar me escondían porque llegaban los de la poli le hubieran puesto una máscara del santo ¿no? una de Blue Demon ahí ¿hace cuánto fue? ¿estamos hablando de 5 años? sí, 6 años cuando tenía 14, 15 ok se los agarró chavitos fíjate tocan muy bien felicidades chicos ¿algo más que quieran anexar para seguir escuchando? ¿ya no? sin comentarios todavía un saludo es más manda un saludito aunque sea las redes sociales algo ¿tienen redes sociales? ¿tienen página de Facebook? a ver es checkmobileoficial en Instagram, Twitter y Facebook ok ¿se lo aprendieron? ¿gente de aquí sí? ¿sí? ¿sí? que se lo puede repetir un poquito más clarito checkmobileoficial y estamos en Facebook Twitter e Instagram ok pues bueno ¿quieren seguir escuchando más música de checkmobile? ¿sí? ¿no se escucha mi gente? ¿sí o no? eso con ánimo estamos listos cuando ustedes nos digan ¿eh? recuerden que esto estamos totalmente en vivo si pueden seguir compartiendo esta transmisión en Music Club Stores oficial para que esto siga creciendo y bueno tengamos más grande talento como ustedes y pues bueno los dejamos en su casa a o tío 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 ¿no? 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 Tío No, no quiero ver, no, no quiero ver Otra vez tus lágrimas machando la pared Un cuerpo artificial de vidra natural Y dígame, me vuelve a excitar No, no, no quiero verte llorar Diste lo que me has quedado Se me cayó en un aparador Por pocos dólares vendías tu amor Eras muy ideal, tamaño natural Para el amor, eras muy profesional No, no, no quiero verte llorar Diste lo que me digas que da No, no quiero verte llorar No, no quiero verte llorar No, no quiero verte llorar Como yo te di, eras mi obsesión Toda una reina, dice, yo de mí Pero un día fue, cuando a casa yo regresé Y con el plomero, en la bañera te encontré No, no, no quiero verte llorar Diste lo que tenías que dar No, no, no quiero verte llorar Es para inflarme y usar No, no, no quiero verte llorar Diste lo que tenías que dar Es que esta debería de haberles dicho que era de un tipo tan… Pero que tenía tan mala, tan mala, tan mala suerte Que hasta las muñecas lo traicionaban Bueno, pues nos dio mucho gusto estar aquí con ustedes Esperemos que no sea la última vez Y que nos volvamos a reencontrar Aquí con mis compañeros Rodrigo Rafael Y un servidor Armando No hay suficiente tiempo Más o menos cuando nosotros nos presentamos Tocamos alrededor de dos horas seguidas Entonces tocamos como veinticinco, veinticuatro, veinticinco canciones Sí, aquí es Y para despedirnos con nuestra última rolita que se llama Kandahar 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 es un pueblito, creo que de la India por ahí Es una cosa así No sé si es pueblito, es una ciudad, no sé Es dedicada a… Kandahar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. ¿Cómo la ven? Muy bien. Ya está comiendo la plumilla, ya tiene hambre. Gracias por ver el video. ¿Sí o no? ¿La quiere o no? ¿O se la regalamos al público? ¿Sí la quieren? ¿Algo más? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.